Bienvenidos a otro nuevo video tutorial para el canal tutorial de la coreoteca Benja Núñez El video del día de hoy se va a tratar del tutorial de y lloro por ella mi gorrion en la tonalidad de la Como está originalmente con el señor Ramón Ayala Señores este tutorial bonito se los traigo ahora con adornos Y su final bueno su final bueno lo van a ver a continuación Este está bien facilito los adornos son poquito los adornos Están pues bien acomodados a la digitación ahí para que lo saquen completito y bien original No olviden comentar aquí abajo que tal les pareció el tutorial Dejar su bonito like por ahí, suscriban al canal chavalada Denle a checar al canal y todo eso ayuda mucho al canal Y pues me da ánimo señores para seguir yo subiendo más tutoriales Y más que decir chavalada vamos a darle y lloro por ella mi gorrion en la tonalidad de la Ramón Ayala Originalita con todos sus adornos, todo lo que lleva el acordeón en esa canción vamos a darle señores ánimo Bueno vamos a iniciar plebes con el intro, estamos en el tono de la vamos a iniciar en grados Usamos este registro norteñito Sale Estamos en la Vamos a iniciar con dedo 1, 2 y 3 Vamos a hacer primero 2 sostenido Es el tercer grado de la Vamos a iniciar con 2 sostenido Luego mi Y luego la Para caer luego, luego sextas que es fa sostenido y re Sale Entonces Sale Ok, entonces Luego subimos a mi y 2 sostenido Dos veces Luego es re y si Sale Dos veces aquí Luego 2 sostenido y la Y otra vez aquí, una vez Es Sale Sale Y luego Ahí es otra figurita Es mi La bemol O sol sostenido Es mi Sol sostenido Si Y caemos a mi En terceras Sale Y dos veces aquí otra vez se fa sostenido Y re Y luego Y luego Otra vez Sale Y la otra vez se va a repetir aquí Sale Entonces tiramos Luego Bueno Aquí es la misma figurita Fa sostenido y re Y luego mi y 2 sostenido Re y si 2 sostenido y la Eso Y luego luego ahí como pueden escuchar la canción rapidito Es mi Fa sostenido y la Y luego aquí la bemol y si Luego es Se espera poquito y la se Es uno Y luego cuatro Eso Otra vez Otra vez Luego lo hago acá A mi Y la fa sostenido y la Y aquí es la bemol y si Y ahí entra la voz Sale Eso Entonces O junto sonaría Bueno Se puso triste A mi se me dificulta también Y se puso triste Sale Les voy a explicar Cómo está la figurita Exactamente Originalmente Y después les voy a explicar Cómo la pueden hacer en acordes Que es prácticamente lo mismo En acordes invertidos Que sonaría más así Se puso triste Se puso triste Se puso triste Que es lo mismo señores Nomás Yo les quiero demostrar originalmente Para que luego no se haquen de onda Que estoy cambiando los acordes Originalmente Es Y se puso triste Aquí es La segunda Es para la segunda Que es mi Es Sol sostenido Es mi Es si Y sol sostenido Es esta figurita Que está súper trabajosa Vamos a hacer Y cuando llegamos a mi Hacemos todo el acorde Así Otra vez Y se puso triste Y cambiamos a tercera Que es Fa sostenido Re La Y fa sostenido Que es lo mismo Perdón Está bien difícil Ahorita les voy a explicar Otro acorde Para que Para que lo practiquen Que es lo mismo Sale Y es Que se puso triste Y ya cambia Este es el que está más facilito Es lo mismo Esta ya Para primera Primero es Que se puso triste Que se puso tercera Que se puso primero Este es El primero es Es mi Do sostenido La Y mi Es lo mismo Y ahora por ello Amigo Bueno Lo que les quería explicar Y se puso triste En vez de hacer este acorde Difícil Lo podemos hacer aquí Directamente En el acorde de mi También invertido Que es mi Sol sostenido Si Y mi Está más facilito Es De 1, 2, 3 y 4 Igual es Y también nos subimos Igual con la misma posición A tercera Aquí En vez de hacer esta Este de abajo Lo cambiamos acá arriba Que vendría siendo así Y este De la Pues lo dejamos así En primera Que sonaría así Que si Se puso triste Se puso triste Se puso triste Y lloró por ella Mi gorrión Sale Ese Esos 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 Los Los Sabernitos Que les quería comentar Para transportarlos Aquí Es lo mismo Señores Nomás Que son Un poquito Diferente Pero es Prácticamente Lo mismo Nomás Cambiamos El de abajo Hacia arriba Y la Digitación Cambia Un poquito Ya Para el Final Es lo Mismo Y se Puso triste Se puso triste Y se Puso triste Y ahí se espera Poquito Y acaba Puede acabar En la corda Cualquier corda Invertido A lo que Escucho Puede ser Cualquier corda Invertido Es La Do Sostenido Y Mi O aquí Pueden hacer Terminar En Mi La Y Do Sostenido Por Igual Todo Junto Ese Era el Final Está Más Dirito Señores Saludos Bendiciones Es todo Lo que Lleva La Corrión De Esa Canción Espero Les Ayude Bastante Y Pues Nada Más Clarito Que El